En sesión del Consejo Superior del 1 de julio de 2014, se llevó a cabo el acto de posesión del profesor Adolfo Leónate Hortúa como rector de la Universidad Pedagógica Nacional para el periodo 2014-2018. Si así lo hiciere, que Dios y la patria se lo premien y si no, él y ella se lo demanden. Muchas gracias al Consejo Superior. Cuenten conmigo, estoy a su disposición como un servidor, como lo seré también de la comunidad universitaria de esta Universidad Pedagógica Nacional y entre todos ellos, por sobre todo, de nuestros estudiantes. Muchas gracias.